Ahora es chilapa otro punto que está, que arde, y pues es que no se confía en la autoridad federal. Esto es en Guerrero, a pesar de que el gobierno de Rogelio Ortega exige a los líderes del grupo civil armado que se denomina policía comunitaria, que regresen a sus pueblos, a sus labores. Los hombres embosados están firmes en chilapa, retenes de revisión a la entrada y salida de la población. Y derechos humanos está ahí, la autoridad no puede entrar, y el gobernador, repito, al darse cuenta de la presencia de hombres armados, donde un comando armado asesinó al candidato del PRI a la alcaldía municipal, y aseguró que la policía estatal tiene el control de la localidad. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en este punto? Es algo que se sale de orden, y el gobernador dice, pero pues no tiene ni el mando de los principales elementos con los que pudiera apagar ese conato de incendio violento. Y el problema es que el conflicto se expande de un enfrentamiento contra los cárteles a enfrentamiento con población civil. Entonces puede llegar a haber combates fuertes. Imagínate, ahora son tres fuerzas en chilapa. El gobierno federal, los grupos delincuenciales del crimen organizado, y los pobladores que recurren a sus armas, por ligeras que sean, que se cubren el rostro para no ser identificados, y que se empeñan en cerrar los caminos para controlar entrada y salida de sospechosos. Es que no estoy de acuerdo. Yo no metería la mano al fuego de que son pobladores. Esos grupos son organizados por una mujer que está en la cárcel, acusada de secuestro. Estos grupos no tienen intereses claros como los autodefensas de Michoacán. No lo hemos visto. Yo no sabría si son pobladores, todos ellos, o si están con una motivación de su patrimonio. No lo creo. Sobre todo ahora que estos últimos meses se ha dejado de atacar los plantíos de adormidera en esa región. Se dejaron tranquilos. Ahorita están funcionando al cien por ciento. Entonces ya no sabes ni quién es quién. No, no hay acusaciones serias contra la mujer que los dirigía y todos estos grupos. ¿Es la que está acusada de un secuestro? De cincuenta, cállate. Ojalá uno, pero parece que son muchos más. Y el gobernador lo único que les ofrece es el perdón. Quítense la máscara, denme las armas. Y yo los perdono de lo que hayan hecho. No importa. Tráfico, secuestro, lo que sea. ¿Pero es secuestro o nada más retención de personas? El secuestro y asesinato. No, secuestro. Sí, está la cosa muy revuelta en ese estado. Y nosotros ya no hallamos a quien atribuirle determinada acción. Sobre todo porque se acercan las elecciones y vemos terrenos fuera de la ley. ¿Quién puede entrar de parte del grupo que organiza las elecciones a un punto así? Nadie, nadie. La experiencia misma, por un lado no te dejan y por otro lado la experiencia te dice que algunos enviados del Distrito Federal para levantar encuestas, hasta para llevar directorios, fueron desaparecidos. No, 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 no es tal vez el objetivo sabotear las elecciones, pero sí mantener un nivel de agresión y de pánico en el estado. Y hay comunidades muy frágiles y vulnerables, esta es una de ellas. Por lo alejado o tal vez por lo reducido de la población, que es fácil convocarlos, puedes tener el control, conocen la zona. Y eso mantiene en vilo a una población y muestra a un país sin control. El PRI se quedó sin candidato, ¿eh? En esa... Sí, el suplente dijo, ahí se ve. Es más, yo me voy a vivir a otro lado. Bueno, si ni siquiera la reforma educativa ha podido ser puesta en marcha, ¿cómo se va a enderezar todo esto que está Chueco? Por cierto, la Confederación Patronal de la República Mexicana pide a los próximos gobernantes de Oaxaca y Guerrero aplicar la reforma y propuso que los resultados de la prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Oxte, para evaluar hasta qué punto los alumnos han adquirido conocimientos y habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Bueno, esas pruebas en este momento en Oaxaca, sobre todo, es innecesaria. Ya sabemos que los niños no han recibido clases por meses. El Guerrero tampoco. El Pino renunció. Ya dijo, no, esto no se puede. Esa es una cosa eminentemente civil. No tiene ninguna relación con el crimen organizado. Y sin embargo, está impedida su aplicación, a pesar de que está marcado por la ley. Claro, y es muy importante su aplicación. En el Foro Económico que se acaba de dar en Campeche, dijeron, la energética, ríanse. Aquí en México lo importante es la reforma educativa. Eso los va a hacer mejor país. Es la reforma más importante que tienen en las manos. Consideran los más sesudos. Hay cuando quieran. Pero por el problema que había de la federalización de la educación, se fortalecieron esos grupos. La coordinadora asumió un poder tan grande en Oaxaca que le da órdenes al gobernador. ¿Cuánto está ganando el dinero de la coordinadora? Por eso. Pues todo eso hay que eliminarlo. Sí, claro. Por una ley federal. Eso es irregular. Sí. Eso que está sucediendo no puede ser. No les ha podido cerrar la llave del dinero. Ahí está lo importante. ¿Qué tiene dos puestos? Uno de 70 mil y uno de 50 mil. ¿Y está registrado en una escuela abandonada? Oye, por favor. ¿Cómo le decían a este que fue gobernador en el estado de Jalisco, Emilio González? Etilio. Etilio. Ah, Etilio. Etilio González. El amigo de la libertad de expresión. Recuerda que él fue el que trajo el programa. ¿Ya? Sí. Pues este hombre acaba de ser calificado como traidor. Judas. Militantes del PAN en Jalisco. Quieren la expulsión del ex gobernador Emilio González por apoyar a un candidato para Edil de Guadalajara de otro partido. Así que se plantea la cancelación de su registro como militante. Pues ya fue todo lo que podía hacer. Pues no está en sus manos más que esa acción. Y eso por un asunto político. Es su cuate y un pariente. El Briagadal es este. Sí, 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 sí. Ahora, les preguntas. ¿Y saben todo lo que defraudó al erario del Estado? Nadie hizo nada. Pero no se enojan con él por eso. O sea, el PAN. Está bien. Sí, lo entiendo. ¿Cómo apoyando a uno? A lo que me refiero es que los gobernadores, igual que el de Coahuila, salen, se sacan la responsabilidad. Y no hay nada, ninguna ley que les obligue a entregar cuentas. Sí hay. Sí hay. Y luego... Pues no se aplica. Sí. A lo mejor Adela ha visto. Hay ladrones que cuando asaltan una joyería, un banco, salen tirando el dinero. Para que nadie lo siga. ¿Así hacen estos? Más o menos. Sí, puede ser. No, y es que tampoco se te olvida el noble financiamiento a telenovelas, a iglesias. A iglesias, sí. Aparte de los juegos. Ah, sí. También, como le decían, el piadoso. El piadoso. Etílico el piadoso. Etílico el piadoso. Qué vergüenza. Bueno. Los candidatos a puestos de elección popular declaran ser dueños de propiedades pese a que aseguran que no tienen ningún ingreso o cuentan con bienes inmuebles de los que no saben rendir cuentas. Hoy es un relajo esto. Que nadie pone orden tampoco. A sólo días de las elecciones, sólo 160 años. 27 de los 5.965 aspirantes a puesto de elección en gubernaturas, alcaldías, jefaturas delegacionales del Distrito Federal, diputados federales, acepten sujetarse a la transparencia que deja ver quiénes tienen ingresos y quiénes tienen bienes. Para que la gente sepa en quién confiar, el PRD exhibió una lista de 31 propiedades adjudicadas al candidato priista al gobierno de Michoacán, Chón Orihuela, Ascensión, Orihuela. Entre los bienes atribuidos al senador con licencia, es un rancho de 110 hectáreas ubicado en Zitácuaro. También una casa en la zona residencial La Loma, en Morelia, que fue adquirida hace varios años por Chón en más de 6 millones de pesos. Y en Monterrey, el libre acceso a los archivos sobre la adquisición de casas rurales por parte de la familia del gobernador Rodrigo Medina, fue negado por la delegación del Registro Agrario Nacional, tras darse a conocer que existen más solicitudes de asignación de tierras. Sí compran tan rápido, en tan poco tiempo que se les olvida declarar. Ahora, el Orihuela no es solo las propiedades. Por favor, los parientes dominan toda la población de Zitácuaro. Todos los puestos importantes están el hermano, el hijo, el primo, el cuñado. Todos, todos con el apellido. Jóvenes, en este país la carrera más productiva es la política. Jóvenes, váyanse si quieren destacar económicamente en pro de alguna asignación importante, porque estamos viendo que todos terminan, no importa cómo comiencen, pero con los bolsillos llenos al final. Pero es que además se amafien, porque aquí en el DF hay una delegación en que el exdelegado va como diputado, y el diputado va como delegado. Los que estuvieron en esos puestos, ahora nada más se cambiaron. ¿Con qué finalidad? ¿De protegerse? ¿De apoyarse? Porque eran amigos, eran de irse a tomar cafecito todas las tardes. Y nadie hace nada. Hay una situación tan difícil en Coyoacán, tan difícil, una de cortelas, de fraudes, de todo lo que se te ocurra, y todos lo vemos así desde fuera. Y hay gente tan ciega en la delegación, por no decirle de otra manera, que ponen su mantota en la fachada de su casa. Dices, bueno, ¿están tontos? No. Los tontos somos nosotros. Ah, los que no ponemos mantota. No, pues desregularizan el predio. Les dan permiso para que construyan lo que les dé la gana. Además, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Ixtapalapa, bueno, ni digamos, hay uno que tiene un departamentazo en la torre de Slim y que se la da de honestidad valiente. O pertenece al grupo de honestidad valiente. Y no nos ha explicado de dónde sacó para comprar un departamentazo. Qué triste que les digas a los muchachos que no formen una empresa, que no creen un invento. Es más, que ni siquiera estudien. Pues total, para político, cualquiera. Pues es el ejemplo, yo no lo sugiero gratis, sino lo que está sucediendo. Lo peor es que tienes razón. Tienes razón. No necesitan leer, no necesitan estudiar, no necesitan prepararse. Lo único que necesitan es una moral distraída. Con eso es suficiente.